¿Cómo se prepara tu hija para todos estos eventos, para todo esto que estás haciendo en el mundo del modelaje? Bueno, yo creo que ya lo trae también, en cierta medida. Bueno, Lucy ha crecido viendo a sus papás, hablando en cámaras, teniendo participación en muchos eventos, entonces yo creo que por ahí de alguna forma como que ha ido aprendiendo, pero le encanta. La verdad es que todo lo que tenga que ver con el mundo de la moda, el maquillaje, yo creo que todos los que fuimos niñas, niños y niñas en algún momento, pues soñamos con este tipo de aventura. Y a mí, en el corazón, me pone muy orgullosa de que ella pueda cumplir ese sueño. Y se ve hermosa además. Y cuando la ves modelar, ¿qué piensas? Que se me va a salir del corazón. Yo creo que yo me pongo más nerviosa por ella que por mí misma, pero un nervio de que uno quiere que brille, que sea feliz, que es yo creo que el sueño de toda mamá, ¿verdad? Que sus hijos alcancen todo lo que tengan propuesto en esta vida, que esos talentos los pongan a disposición de los demás y que sean una influencia positiva para otros, ¿verdad? Que puedan hacer sentir a otras niñas, en el caso de Lucy, que puedan alcanzar todo lo que se propongan. Ginés, y además de todo esto, ¿cómo nace la invitación de tu participación dentro del lanzamiento de Pretty Kids? Bueno, la verdad es que la marca es fabulosa. Y nos encanta además el concepto que a través de las prendas de vestir, que son espectaculares, puedan también mantener o digamos que materializar un vínculo entre madre e hija. Entonces, a nosotros nos contactaron y dijimos, por supuesto que sí, ahí vamos a estar. Nos encanta poder compartir, no solamente actividades como estas, sino que además vernos muy parecidas, ¿verdad? Entonces, Lucy es una que a veces se pone, bueno, mamita, yo hoy voy a elegir lo que vas a usar el día de hoy y entonces ella busca algo similar. Entonces, yo creo que al final es un reflejo de lo que nosotras ya compartimos. Y nosotras felices de poder tenerlos acá. ¿Va? Y bueno, ¿cómo se sintieron el día de hoy? Bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Lo disfrutaste? Sí. Bueno, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Yo creo que es un sueño hecho realidad, poder compartir una pasarela, poder, vamos a ver, como realizar de pronto un sueño de infancia que no tuve, que era poder sentirme como modelo en algún momento. Y ahora, poderlo disfrutar con mi hija, pues ha sido de verdad que una aventura maravillosa. Ojalá que también todos los que están allá viéndolo a través de redes sociales, lo hayan podido disfrutar de la misma manera. Excelente. Y Luciana, cuéntame de esos tips o esos consejos que mamá te dio en la pasarela. Mamita me dijo que siempre sonría, que también que me abrira. Que saluda. Que saluda y que tire besos. Y te veías hermosa además. Y bueno, y de todo esto, ¿por qué te gusta modelar? Porque puedo usar ropa nueva. Eso es maravilloso y te veías hermosa también. Y bueno, ¿tuviste nervios o cómo te sentías en ese momento? No, no sentía nervios. ¿Muy segura? Sí. Estabas súper segura. Estabas hermosísima. A las dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer y un honor para nosotros que ustedes estén aquí. Y poder seguir reforzando todo esto de lo que es la unión, mamá e hija. Y todo lo que nosotros queremos transmitir como marca en Pretty Kids. No, pues encantadas. Y yo creo, más bien importante agregar que es ella la que me da tips a mí. Va bien en lo contrario. Pero bueno, es parte de ese lazo madre e hija que yo espero que muchas más personas lo puedan disfrutar de esta forma. Con la marca, con Pretty Kids, porque la ropa está fabulosa.